¿Qué es la prostitución? Sí, yo cambié, es decir, es uno de estos escenarios donde yo cambié de opinión, o sea, yo me confío en eso como una persona heredera o comprometida con cierto republicanismo cívico y con ciertos presupuestos liberales, donde una descripción muy llana de determinado liberalismo, lo que asumiría es que mientras exista una sola prostituta que lo pueda ejercer libremente, esa es una actividad que debe efectivamente regularse. Pero en ese diálogo, en fin, entre republicanismo y liberalismo, creo que este es uno de los escenarios donde esa excepción personal debe ponerse en suspenso cuando el bien jurídico protegido es muchísimo más extenso que esa libertad puntual y excepcional. Las excepciones no son siempre muy útiles cuando debatimos en clase. Los casos duros, los ejemplos de ética que siempre encontramos de laboratorio, un ejemplo que permite contravenir una norma o un juicio, son muy útiles pedagógicamente. Pero creo que en el proyecto legislativo y en el ejercicio de identificación moral que sobre una comunidad entraña la legislación, hay determinadas acciones que pueden ponerse en suspenso o que pueden retirarse siempre y cuando sirvan para custodiar algo que consideramos que es más privilegiado. Pensemos un ejemplo que es muy evidente. En principio, desde una descripción puramente individualista, yo podría vender un riñón. Mi cuerpo me pertenece, mi cuerpo es mío. En principio, nada obsta para que yo libre y voluntariamente, incluso informadamente, decida ofertar un riñón en Amazon o poner un post en Twitter ofreciendo un riñón para quien lo necesite. Pero si hacemos una ponderación de daños, de qué es lo que se gana respetando mi libertad sobre mi cuerpo y qué podría perderse si efectivamente abrimos la puerta a que se abra un escenario donde se asume que es un objeto de comercio, un órgano, creo que el daño para esa comunidad es muchísimo mayor. De modo que creo que el caso de la prostitución es un caso muy parejo. ¿Debemos entender que es una forma de trabajo, un intercambio monetario o económico a cambio de una relación sexual? Hay una manera de entender que sí, pero hay otra forma de entender el trabajo que no es simplemente un pacto entre dos individuos privados, sino que es una institución pública. Lo que como comunidad moral asumimos que debe ser entendido como un trabajo. Y el trabajo no es simplemente un intercambio de un servicio por un dinero, sino que, insisto, es una institución a la que se le concede además una cierta dignidad. Por eso asumimos que el trabajo es importante para la salud mental de las personas, para la vida próspera y, sobre todo, en esta ocasión lo que abre la puerta es a que acciones o actividades que cuando se escalan a nivel macro, en lo que suelen traducirse son en abusos que comprometen fundamentalmente a mujeres pobres, creo que lo que se podría ganar es muchísimo mayor en la protección de esas mujeres, pero también en ese reconocimiento moral. Otro ejemplo muy sencillo, ¿no? El salario mínimo. ¿Podemos imaginar que alguien puede libre y voluntariamente trabajar por debajo de su salario mínimo? Pues sí, pero me interesa mucho menos esa excepción que lo que construimos como comunidad moral cuando entendemos que podemos proteger a determinados individuos de sus peores decisiones o del abuso que la propia estructura procura a esos individuos. Volviendo a la cuestión de la prostitución, si toda relación que se establece dentro de ese marco de intercambio de favores sexuales por dinero es no consentido, ¿crees que las penas deberían ser las mismas que para cualquier relación sexual no consentida? Porque estamos hablando de multas. No, porque además probablemente lo del no consentimiento, o sea, yo sí me considero una persona abolicionista, pero no asumo, por ejemplo, que la prostitución sea una violación. O sea, me parece un error y me parece un disparate y me parece una mala estrategia argumental quien asume que no es consentido. Creo que hay un consentimiento viciado y creo que hay un consentimiento profundamente imperfecto e inducido normalmente por una situación de vulnerabilidad. Y además creo que esa condición general es la que debe respetarse desde el ejercicio legislativo. ¿Cuál sea la pena o cómo deberíamos abordarlo? Bueno, a mí me parece interesante que se habrá un debate informado, si antes estaba hablando de la importancia de la democracia deliberativa, no voy a improvisar o no voy a encontrar una solución sencilla. Pero sí creo que nos mejora, es decir, hay un ejercicio identitario del reconocimiento como comunidad moral cuando entendemos, una expresión muy rotunda que lo enseña o que lo demuestra, que la mer genitales no es exactamente un trabajo. O sea, yo creo que esa intuición moral es exportable y la podemos asumir. Se puede entender de una manera muy visible. Pero no hay cierto mojigatismo, por decirlo así, en considerar... Eso es considerar que la sexualidad es algo prohibido, sucio... Yo creo que no, claro. Pero es mejor eso que limpiar retretes en el FIB. Yo creo que profundamente sí, pero además es que además, si mañana asumiéramos o encontráramos que hay trabajos especialmente gravosos o que pueden atentar o comprometer la dignidad de las personas, me interesará que prolonguemos, digamos, el compromiso con la extinción de ese tipo de labores, pero comencemos por el principio. Yo creo que ese es un buen comienzo. Yo no creo que la sexualidad... Como voy a pensar que la sexualidad es algo sucio, turbio o malo. No, no. Pero creo que puede ser horrible cuando una persona movida por una circunstancia de precariedad... Pero bueno, pero esas son presuposiciones que no están en la pregunta. No, no, pero lo que pasa es que la estadística lo que demuestra es que por cada escort imaginada en una tarima universitaria cuando hacemos operaciones de este tipo, lo que existe es un tratamiento... O sea, redes de prostitución, situaciones de consentimiento obviado... No, no, pero que la ley es imperfecta, por ejemplo, en el caso del proxenetismo, se evidencia por la ausencia de sentencias en esa persecución del proxenetismo. Pero insisto, quiero decir, si no rehuyo la cuestión de lo que se trata es de asumir si eso es un trabajo. Y hombre, yo creo que hay una diferencia clara entre la barretretes y, como te decía, la mergenitales. Otro debate moral sobre el que ya hemos hablado, que es la tauromaquia. Y esto vuelvo a la parte biografía que también me gusta mucho. Tú descubriste la tauromaquia, de nuevo, un poco como una filosofía por tu cuenta y riesgo. No es algo que tú... Si no, vengo de una familia taurina. Exacto. Y la descubriste más, y corrígeme si me equivoco, más desde un punto de vista intelectual y luego del disfrute que al revés. Cuéntame cómo es tu proceso de convertirte en una persona taurina. Yo creo que una de las virtudes que tiene la tauromaquia, una de las cuestiones más interesantes que tiene, es que es un atractor de otras artes. Le interesa a los fotógrafos, le interesa a los poetas, le interesa a los artistas en general. Tenemos que concentra mucho la atención de personas que se dedican a oficios creativos. Y yo llegué a la tauromaquia simplemente atraído por las personas que hablaban de toros y escribían de toros. Yo alrededor de la gente que trataba, donde por fortuna se encontraban muchos intelectuales, descubría que la gente a la que yo más respetaba intelectualmente, que podían ir desde compañeros catedráticos de universidad, a gente de las catacumbas de Malasaña, toda esa gente tenía una rima común o en gran medida entre ellos se daba un rasgo común y es que eran muy taurinos, cervorosamente taurinos. Y entonces empecé a ir a la plaza y empezaron a pasar cosas. Al principio no entendía nada, no entendía mucho, pero me quedaba pegado, leía, leía, leía y escuchaba hasta que al final acabé entendiendo, o creo que he acabado entendiendo, que es una expresión de muchos valores con los que yo estoy dispuesto a comprometerme a las públicas. Por ejemplo, ¿qué valores expresa con los que tú estás comprometido? Hay valores que pueden ser inmediatamente estéticos, es decir, que ese es un compromiso, si queremos, algo inexplicable. Pero, por ejemplo, sí me parece relevante que una plaza de toros es un lugar donde todo un público expresa un ejercicio de profunda modestia cuando va a ver a alguien que hace cosas que nosotros no sabemos hacer. Es decir, hay una rendición donde el público admira algo que nosotros no podemos hacer. La ausencia de dolorismo. El otro día a Ginés Marís le coge un toro, por ejemplo, y sale de la plaza andando sin ningún gesto de dolor. Su padre lo besa. Eso es lo contrario a cuando Neymar se tira en el área con gesto dolorido, sino que hay efectivamente una convicción casi homérica donde no asume el dolor como una parte de su oficio, como una parte de la existencia, y lo acoge con toda su hondura. La tauromaquia asume la condición terrible del animal humano y también puntualmente violenta. Es decir, yo no voy a señalar que no tenga algo de terrible, pero por eso es un arte, podríamos decir, nichiano, casi dionisíaco, donde asumimos nuestra condición, pero evacuamos ritualizando de una manera pautada ese rasgo terrible o esa pulsión terrible que se da en el animal humano. ¿Y eso beneficia a la sociedad? ¿Esa evacuación? Bueno, lo que pasa es que ahí sí que estoy dispuesta a que mucha gente asuma que no beneficia a la sociedad. Lo que sí que reivindicó es el derecho a poder ir si yo quiero. ¿Por qué para el disfrute estético, incluso intelectual? Yo hay interrumpios. Yo creo que los toros no es una experiencia de disfrute. Lo primero. Lo que sí creo es, y esto es muy claro, es el primer debate si podemos matar o no animales. Entonces yo en este sentido a un vegano le puedo criticar muchas cosas o puedo disentir con él muchas cosas, pero no puedo comprometer que su condición es una condición lógica. Asume que efectivamente la vida del animal debe protegerse por encima de cualquier otro bien y por lo tanto asume que no come ningún tipo de carne. Bueno, pero es decir, defender la vida, defender el sufrimiento. Es decir, uno puede defender comer carne. Matamos animales, sí, pero entonces los matamos de un determinado modo. O los matamos, pero no se puede ver cómo los matamos. Los podemos matar en el matadero, pero no los podemos matar en la plaza. Bueno, pero es decir, que el uso de qué se va a hacer de ese animal, es decir, un animal matado para la alimentación... El toro se come, el toro de Lidia se come. Sí, pero no se ritualiza su muerte porque vaya a comerse, ¿no? No, pero es que es todo lo contrario. Es decir, la manera... Es decir, hay dos maneras de sacrificar a un animal destinado a la alimentación. Uno se hace en un matadero de una manera industrial, efectivamente van pasando animales, y otro efectivamente se asume que esa muerte es una muerte importante. Pero me pregunto, porque si... Yo entiendo que la mayor parte de la población consideraría inmoral si yo me cuelo en una finca y a un toro que va a ser toreado en la noche siguiente o la tarde siguiente le prendo fuego y lo mato, ¿no? ¿Por qué uno es una aberración moral y matarlo en la plaza siguiendo un ritual? Además, no una muerte... En fin, no es una inyección letal, precisamente, ¿no? ¿Por qué uno es una aberración y el otro no? Es decir, yo creo que ahí es donde se eleva la mística de la tauromaquia, ¿no? Es decir, y de nuevo, yo no tengo una postura muy beligerante, pero sí que creo que presenta ciertos dilemas morales. Claro que presenta ciertos dilemas. Y aquí hay una opción, es decir, en una opción previa, en una opción general, hay una opción estética. O el arte lo asumimos como un territorio donde podemos explorar moralmente, y yo sí creo que el arte puede ser un escenario de experimentación moral, o asumimos que el arte lo que tiene que ser es un vehículo prescriptor de determinados valores. Además, de manera total, y que cuando expresan algo con lo que no queremos, lo queremos prohibir, yo me siento mucho más próximo a lo primero. Es decir, lo que creo es que podemos ensayar y podemos ficcionar determinadas cuestiones morales en el ámbito del arte. ¿Uno habrá teatro donde se torturara a un perro, por ejemplo? No, es que ahí es donde... Si me permites, creo que hay una falacia que además tiene que ver con la implicación del propio animal. Un ejemplo muy claro donde se ve de una manera muy evidente es en Francia. En Francia están prohibidos los toros en algunas regiones y en otras no. Y se asume que la excepción cultural que en determinadas provincias francesas interpretan y saben hacer de la ritualización de la muerte del toro un artefacto cultural, se protege. Porque hay una excepción. Es decir, porque entendemos que hay determinados debates estéticos que no se pueden llevar hasta el final o que no son atajables o que no son resolubles. Y en ese sentido yo siempre estoy... Y además, podré cambiar de opinión pasado o mañana si alguien me convence. Pero si entendemos que el bienestar de un animal no es un valor absoluto, y eso sí lo defiendo públicamente, no es un valor absoluto, es decir, se pueden contraponer otros valores que pesen más, la pregunta entonces es ¿cuánto vale la expresión y el valor cultural a cambio de ese sufrimiento, a cambio de ese malestar animal? Lalesia de la Ciudad